La pareja hispano-francesa Jessica Castillo y Alice Colombon se iban a medir frente a Nuria Rodríguez y Elia Matreain. Nada más empezar el encuentro, Castillo y Colombon se hacían en dos ocasiones con el servicio y sus rivales, logrando consolidar una gran ventaja con un 4-0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ante este ritmo imponente, Elia Matreain y Rodríguez no lograrían remontar y la pareja hispano-francesa Castillo y Colombon se apuntaban el primer set por 6-2. La tónica del partido cambiaba en el segundo asalto en el que Elia Matreain y Nuria Rodríguez conseguían mantener su servicio. Sin embargo, en el sexto juego las favoritas volverían a frustrar las intenciones de sus rivales al lograr quebrar su servicio. Así, en modo imparable, Jessica Castillo y Alice Colombon se hacían con la victoria del encuentro con un doble 6-2 que les llevaba directas a los octavos de final. ¡Suscríbete al canal! Los 16 sábado femeninos continuaban con el enfrentamiento entre la dupla 5, formada por Virginia Riera y Patricia Yaguno, frente a la pareja que accedía desde previa a Melania Merino y Alejandra Alonso. Las favoritas iban a conseguir dominar el ritmo del juego desde el principio. En frente, Merino y Alonso solo conseguirían atesorar un juego al romper el servicio de Yaguno y Riera en el cuarto juego. En modo arrolladora, Yaguno y Riera se hacían con el primer set por 6-1. Este ritmo imponente que proponían las favoritas lo mantendrían en el segundo set, en el que continuaban mostrando su gran estado de forma, llegando al 4-0. Merino y Alonso no encontraban las herramientas para mellar la defensa de sus rivales y, a pesar del esfuerzo, solo conseguirían defender un servicio. De esta forma, Virginia Riera y Patricia Yaguno se clasificaban a los octavos de final con un doble 6-1. Esther Carnicero y Lucía Martínez se medirían frente a la dupla que accedía desde previa a Araceli Martínez y Arantxa Soriano. El tan de murciano-valenciano, Martínez y Soriano entraban pisando fuerte en el primer set y se hacían con los dos primeros servicios de sus rivales para apuntarse un 4-0. Reaccionarían Martínez y Carnicero en el séptimo juego, llegando a hacer break para intentar alcanzar la igualdad. Sin embargo, Soriano y Martínez lograban sellar el primer set por 6-4. En el segundo asalto, la igualdad iba a definir la trayectoria del set, llegando al 4-4. Ester y Lucía jugaban con el objetivo de ir a un tercero y lo lograrían cumplir con un break en el noveno juego y su servicio para apuntarse el segundo por 6-4. Ester Carnicero y Lucía Martínez se recuperaban con esta victoria del segundo y renovaban confianzas para el tercero. Esta actitud les hacía dominar el ritmo del juego, llegando al 4-1. Antes de control del ritmo de las favoritas, Araceli y Arantzán no lograrían mantener una defensa sólida y el tándem Carnicero y Martínez se clasificaba a los octavos de final por 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas de encuentro. Se medirían en la pista 2 de los jardines del Casino de Storil la pareja 7, Arantzán Osoro y Victoria Iglesias, frente a la pareja 14, Carla Mesa y Lorena Rufo. El tándem Osoro e Iglesias metían la directa desde el principio del partido y se colocaba 4-0 arriba. Messi y Rufo no encontraban la forma de frenar a sus rivales y con el mismo ritmo, Arantzán Osoro y Victoria Iglesias cerraban el primer set de forma contundente por 6-3. En el segundo set, la dupla Carla Mesa y Lorena Rufo iban a mantener sus servicios a salvo. El descanso entre set le serviría para reconducir su juego y mantener la igualdad en el encuentro, llegando al 3-3. Sin embargo, la dupla Osoro y Iglesias rompería esta igualdad con un break en el undécimo juego para colocarse 6-5. Messi y Rufo lograban recuperar el break y llegaban a la muerte súbita. Finalmente vencerían 7-6 para seguir luchando en un capítulo definitivo. Comenzaba el tercer set y de nuevo Arantzán Osoro y Victoria Iglesias volvían a romper el servicio de Messi y Rufo para colocarse 2-1. La dupla hispano-argentina volvía a la carga y mantendrían esta dinámica durante todo el tercer set. Lo que nos esperaban era la actitud de lucha que iban a proponer Messi y Rufo, salvando en dos juegos su eliminatoria, colocándose en el 4-5. Finalmente Arantzán Osoro y Victoria Iglesias trabajarían hasta conseguir la victoria del partido por 6-0, 6-7 y 6-4. Carmen Goenaga y Maricarmen Villalba se iban a medir en la pista 3 frente a Julieta Vidaorria y Claudia Fernández. La jugadora malagueña junto a la balli soletana Villalba Goenaga conseguían un break en el 3-2 a lo que le seguiría el contrabreak de Vidaorria y Fernández para volver a igualar el marcador. En este momento Julieta Vidaorria y Claudia Fernández se hacían con el dominio del juego y conseguían hacer suyo el primer set por 6-3. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un ritmo más lento predominaría en el segundo set en el que ambas duplas iban a preservar sus servicios para llegar al 2-2. Villalba y Goenaga lucharían por mantenerse vivas en el encuentro y lo lograrían apuntándose la victoria del segundo con un 6-3 que les llevaba a luchar en el definitivo. En el tercero las dos duplas elaborarían puntos muy trabajados lo que establecía un resultado muy igualado llegando al 4-4. Esta rivalidad llevaba el tercer set a la muerte súbita en la que finalmente Maricarmen Villalba y Carmen Goenaga conseguían la ansiada victoria del encuentro por 3-6, 6-3 y 7-6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!